Firmaron un acta donde el Colegio Nacional San José se compromete a respetar las normas municipales que rigen a lo largo de nuestra ciudad. Por segundo año consecutivo, la Municipalidad Provincial de Chiclayo y los directivos del colegio trabajarán en conjunto para lograr fortalecer el orden público, en el marco de las actividades organizadas por el 158 aniversario de su institución educativa. Después del desfile, cada promoción tiene su espacio correspondiente de celebración. Ya ellos están organizados a través de las promociones, sus presidentes, sus juntas directivas. Y a aquellos que no están organizados, le hacemos la cordial invitación a Villa Príncipe, en donde va a estar toda la comunidad educativa. El acuerdo entre ambas partes quedó plasmado con la firma de un acta de compromiso de realizar un trabajo conjunto para controlar el orden el día del desfile, que se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre, donde se prohibirá tajantemente el consumo y venta de licor en las calles adyacentes al desfile San Josefino. Por parte de la sugerencia de fiscalización, se notificarán a los locales aledaños al desfile que se extiendan a vender licor para consumo en la vía pública. No respetar este mandato simplemente se les sancionará hasta con el 20% de una unidad impositiva tributaria. Realmente vamos a tener dos actuaciones, una de forma preventiva, que va a ser la notificación a todos los establecimientos ubicados de acuerdo, creo que están indicando donde se va a desarrollar la actividad, para que se abstenga de vender bebidas alcohólicas para el consumo en vía pública. Es como medida preventiva. Y la otra medida que estamos también tomando es la presencia de fiscalizadores permanentemente el día de la celebración, para que puedan ya sancionar en caso de incumplimiento a esa medida. Cabe indicar que para garantizar el orden público, antes, durante y después del desfile cívico, se está destinando el apoyo de 60 efectivos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, así como fiscalizadores que darán cumplimiento a la ordenanza municipal, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. La medida se toma a modo de prevención, para evitar sucesos como los del año 2015, donde exalumnos del Colegio San José tomaron las calles para convertirlas en bares y chicheríos, que terminó hasta pasada las 6 de la tarde. Se recuerda que más de 60 promociones desfilarán por la Avenida Valda desde las 8 de la mañana. ¡Gracias!